hola gente youtube como están aquí trucks un nuevo vídeo para el canal bueno hoy les traigo un mini tutorial de cómo hacer una funda para tu teléfono no importa el teléfono entonces aquí tenemos el teléfono verdad y aquí tenemos un globo que va a servir para hacer la funda entonces lo vamos a inflar así está bien no importa la verdad que sea así entonces vamos a poner el teléfono arriba del globo o sea así y hay que apacharlo para abajo pero de modo que no se rompa entonces vamos a quitarle el aire como ven está así es como te sale tu funda queda muy bonita esto si lo pueden meter en algún otro lado que no se vende bueno aunque aquí se arruinaría esta parte bueno pero ahí está entonces está tu funda sirve o sea te sirve un montón y bueno pues este fue el tutorial si quieren más tutoriales den like si les gustó este vídeo suscríbanse y nos vemos en otro vídeo adiós y ¡Gracias!